Canal Puebla punto com Leoncillo de mi alma Bueno, como que estás de Tengo manita, no tengo manita Porque la tengo desconchabadita Nada de estar desconchabadito Que si tienes novia Porque tienes novia Que si no tienes, porque la andas buscando Que si tienes chamacón, mi liona Ay, no te sientes Nunca satisfecho Con la razón, acuérdate que tu corazón Tu intuición son maravillosas Necesitas Consultar que es lo que quieres Hacia donde vas Como, como, por donde le empezamos En toda esta tragedia grega Así es que dice que valores La economía, pero sobre todo Los sentimientos de tus seres queridos Así es que echarle ganas, mi Leo A papachar el corazón A saber quien está contigo Y sobre todo a ser muy, muy Cariñoso con todo Y muy agradecido con todo Lo que recibes de la gente Entonces para ti, mi Leo Agradecido Hijo vial Ese corazón Quieres que a papacharlo Mi querido Leo Canal Puebla Canal Puebla Punto com